MANDAMIENTOS Continuamos con nuestras charlas sobre los mandamientos. El segundo mandamiento, Dios nos manda no tomar su santo nombre en vano. No tomar el santo nombre de Dios en vano. Decimos en el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Que sea bendito el nombre de nuestro Señor en todo lugar, en el cielo, en la tierra y aún en los infiernos. Este mandamiento nos prohíbe, primero, pronunciar el nombre de Dios sin respeto. Segundo, blasfemar contra Dios, contra la Santísima Virgen, contra los santos. En tercer lugar, hacer juramentos falsos o no necesarios o de algún modo ilícitos. Debemos usar, pronunciar el nombre de Dios con respeto, con adoración, pronunciar su santo nombre y todo lo que se refiere a Él con amor, con adoración. Lo mismo para con el nombre de Jesús y de María y de los santos. Faltar a este mandamiento sería pronunciar estos santos nombres con, por ejemplo, con enojo, con burla o de otra manera poco reverente y se caería en el pecado de blasfemia. ¿Y qué es la blasfemia? Nos preguntamos. Blasfemia es un pecado horrendo que consiste en palabras o acciones de menosprecio o maldición contra Dios, contra la Virgen, contra los santos o aún contra las cosas santas. ¿Qué diferencia hay entre la blasfemia y la imprecación? No tendríamos que preguntar, ¿no? La blasfemia es cuando se maldice o se desea el mal a Dios, a la Virgen, a los santos. Y la imprecación se maldice o se desea el mal a sí mismo o al prójimo. También este mandamiento no tomar el santo nombre de Dios en vano prohíbe el juramento vano o falso. Esa mala costumbre que hoy se tiene de jurar por jurar o, aún peor, jurar con mentira. Te juro tal cosa, te juro tal otra. Es jurar en vano. Tenemos que recordar que jurar es algo muy importante, algo serio, grave. Jurar es traer a Dios por testigo de la verdad que se dice o de lo que se promete. Yo traigo a Dios de testigo. Él me está escuchando y Él sale de testigo, por lo que yo digo. Y jurar en vano es tomar a Dios como testigo de cosas sin importancia. Sería realmente una irreverencia. O en cosas que sabemos que son falsas, que es peor todavía. Dice el apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 12. Y sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, antes bien sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio, bajo la condena de Dios, el castigo de Dios. Y San Mateo, capítulo 5, versículos 33 al 37. Dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal, procede. Si hablamos de más, procede del mal. No siempre está prohibido el jurar. Antes es lícito y aún de honra de Dios cuando hay necesidad. Dice San Juan Crisóstomo, que no está prohibido jurar, sino cómo se haga, en las circunstancias que se debe, sino que lo malo es el abuso y la costumbre de jurar. Hay que evitar, no hay que jurar, evidentemente. Pero a veces es importante o a veces se nos pide un juramento por algo importantísimo. Y sigue San Juan Crisóstomo diciendo, Por lo tanto, nuestro juramento entonces debe tener estas tres condiciones. Verdad, juicio, justicia. Si no, no se debe jurar. Cuando se afirma con juramento o lo que se sabe o cree que es falso. O cuando con juramento se promete hacer lo que no se tiene intención de cumplir. Por ejemplo, esto es pecado mortal. O cuando se jura sin prudencia o sin madura consideración o por cosas de poca importancia. Es pecado grave. También cuando se jura hacer algo que no es justo o lícito. Por ejemplo, como vengarse, robar y cosas parecidas. Ofende gravemente a Dios todos estos juramentos. Entonces, quien jura en falso comete un pecado mortal. Porque deshonra gravemente a Dios, que es la verdad infinita, trayéndolo por testigo de lo que es falso o vano. Se cuenta una historia en Salamanca de España que se pusieron a jugar cuatro estudiantes y en el transcurso del juego se expuso una duda sobre un tema y se dijeron entre ellos el que la solucionaba iba a ganar, ¿no es cierto? Y la disputa. Y uno de ellos, con deseo y codicia de ganar, juró en falso, diciendo aquí me quedo yo muerto si no digo la verdad. Y sin hablar más palabra cae, sus codos caen sobre la mesa y se quedó muerto a la vista de sus otros amigos. Y estos amigos se dieron cuenta del castigo de Dios. Quedaron aterrados, asombrados. Este segundo mandamiento también nos ordena cumplir los votos además de los juramentos. Voy a hacer tal voto ante Dios. El voto es una promesa que se hace a Dios dice nuestro catecismo de una cosa buena y a nosotros posible y mejor que su acto al que nos obligamos como si nos fuese mandado. Una cosa buena posible y mejor que su acto. Si el voto se hace en todo o en parte muy difícil se puede pedir el cambio o la dispensa de él al obispo del lugar o al papa según la calidad del voto simple, solemne, privado, público. Infringir los votos es pecado y por esto se debe hacer este voto con reflexión con una madura reflexión con consejo del confesor nunca hacer un acto de esta clase sin consultar a un confesor una persona prudente sobre todo a los sacerdotes para justamente no ponernos en peligro de pecar no hay que exponerse. Los votos se hacen solo a Dios pero se puede prometer a Dios hacer una cosa en honor de la Virgen por ejemplo o de los santos. Otra hermosa historia se cuenta de un noble caballero de Francia que tenía un halcón muy diestro para la casa y esta ave iba a buscar por sí misma muchas perdices y se las traía a su amo ordinariamente y un día cae enfermo el halcón y este dueño este caballero le hizo un voto a Nuestra Señora de llevar una imagen suya muy devota y un sirio de cera si daba salud le devolvía la salud al halcón Nuestra Señora escuchó sus ruegos y se compadeció de este caballero y le devolvió la salud al ave pasaron los días y la esposa de este noble hombre que era muy religiosa le recordaba le decía todos los días que debía cumplir este voto que había hecho Nuestra Señora pero sin embargo él dejaba pasar el tiempo hasta que Nuestro Señor lo castigó justamente un día sábado el mismo halcón aferró sus uñas en el brazo de su amo hasta hacerle un grave daño en el brazo y luego cae el ave muerta a los pies del caballero y esto fue por su ingratitud el brazo dice la historia quedó inutilizado y el halcón muerto entonces esto fue el resultado de los que no cumplen los votos o los juramentos que se le hacen a Dios entonces recordamos las palabras de San Pablo a los filipenses capítulo 2 versículo 10 al 11 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre y el hermoso himno del santísimo nombre de Jesús que se reza en la fiesta en el nombre de nuestro Señor en una de sus dos de sus estrofas dice oh Jesús de dulcísima memoria que nos das la alegría verdadera más dulce que la miel y toda cosa es para nuestras almas tu presencia nada tan suave para ser cantado nada tan grato para ser oído nada tan dulce para ser pensado como Jesús el Hijo del Altísimo el Hijo